Con una fusión de ritmos y géneros, Teo C. Caldi Trio abrió la vigésima tercera edición del Festival Eurojazz en el Centro Nacional de las Artes, que en esta ocasión contempla la participación de músicos provenientes de Países Bajos, España, Luxemburgo, Italia, Alemania, Irlanda y Bélgica, entre otros. La inauguración corrió a cargo de Teo C. Caldi, quienes se presentan por primera vez en México y regalaron al público un set de composiciones originales con una dotación poco usual donde se pudo ver su libertad creativa y energía. El festival, que se originó con la convicción de que la música es una de las expresiones culturales más importantes y una muestra de diversidad cultural, ha presentado hasta ahora a 215 grupos de 22 países de la Unión Europea. Tan solo el año pasado convocó a 95.000 asistentes, lo que lo hace el Festival de Jazz Europeo más importante de América Latina. El Eurojazz 2020, además de 15 conciertos, también ofrece 11 clases magistrales con entrada libre, impartidas por músicos participantes, dirigidas tanto para músicos profesionales como estudiantes. Las actividades de este evento terminarán el domingo 29 de marzo a las 17 horas con Lucas Orabek Quartet de Eslovaquia y serán transmitidos en vivo por Canal 23 y en línea a través de la plataforma www.interfaz.cenart.gov.mx